Pasando al dato del día de hoy, 15 de mayo, con corte a las 12 horas, tenemos 137 mil 276 transferencias realizadas directamente a las cuentas de los beneficiarios a través de 35 participantes del sistema de pagos electrónicos interbancario. Esto es igual como lo hemos venido mencionando, directamente desde la tesorería a la gente, cumpliendo la instrucción del señor presidente de la República. El dato que mencionaba hace rato el maestro Sué Robledo es un muy buen dato, va a seguir incrementándose hasta las 12 de la noche del día de hoy y nosotros iremos junto con la Secretaría de Economía y junto con el IMSS depositando el dinero para todas estas empresas que se están registrando todavía hasta el día de hoy a las 12 de la noche.